Eurático, el show musical, está dirigido a la fiesta del año del día 9 de julio, con actuación de Musical Time y Claudio Félix y Orio de Aruba, más, es celebración de 40 años de ERA, auténtico de Corzón. Lo pasa Chaviarna anoche después y Telenoticia para Nuevo, un hora completo de música, anécdotas, invitados, contando Kiko y Kong, y era dominada el gran año del 90. Chaviarna, Nuevo, en la Telenoticia, nuestra Telenoticia, con ERA, auténtico.